... Les hablaba de que Marina Adalpoyeto es quizá la economista más reconocida de la Argentina, por lo menos la que vende los informes más caros, me han dicho, yo por suerte cada tanto los leo y gratis, no muchas veces, pero lo cierto es que Marina aparte integró hoy una lista este fin de semana de economistas profesionales que cuestionaron las distintas formas de dolarización que se supone que propone o que proponía Javier Milei. Antes de entrar con Javier Milei, con la dolarización y todo eso, nosotros tenemos un trayecto de acá al 10 de diciembre, trayecto que en términos políticos va a ser decisivo, sobre todo si, por ejemplo, Sergio Massa no entra al Balotage. Sí. Y además, para entrar al Balotage se supone, bueno, los críticos dicen va a ser el plan platita, va a bajar ganancias, va a dar crédito, repartir, etc. Eso va contra el fondo y contra la posibilidad de que la Argentina reciba una ayuda adicional de 3.000 millones de dólares que está comprometida. Yo separaría, yo creo que primero el fondo monetario hizo la revisión del junio y de septiembre y se fue hasta diciembre. O sea, hasta diciembre el fondo no vuelve y va a negociar con un próximo gobierno. Eso es lo primero que diría. Bueno, o sea que vos estás convencida de que el fondo le va a dar los 3.000 millones de dólares a la Argentina que falta completar el tramo. No, yo lo que digo es el fondo quería dos cosas. El fondo quería que el país no entrara en atrasos y quería no ser el culpable de la caída argentina. El gobierno actual no cumplió desde que arrancó el acuerdo en enero del 22, nunca los compromisos y siempre tuviste waivers y fuiste pasando los waivers. El desvío que vos tenías en junio era tan grande que el fondo para darte las dos revisiones y correrse esta transición electoral tan larga le hizo a más a pagar un costo, que fue básicamente la devaluación. La devaluación que intentó postargar hasta las PASO y después devaluó. Pero una vez que el fondo desembolsó los 7.500 millones, pagaste los créditos puentes y demás, el fondo se va y va a negociar con el que venga. Esa es mi primera visión. O sea que aguanta con una devaluación del 22%. No, yo no dije eso. Lo que dije es que el fondo se corrió y no va a estar parte de la discusión. El punto acá es que tenés una transición entre un esquema de represión financiera que es cada vez más agudo, o sea que cada vez que se abre un agujero, tapás el agujero con plastilina y se te vuelve a abrir un agujero y vuelve a tapar un agujero con plastilina, hacia un esquema desconocido que dependerá de quién gane la elección. O sea, el esquema de represión financiera existe para un banco central quebrado. Te sobran muchos pesos, que crean pesos en forma endógena, te faltan muchos dólares, no te faltan dólares, tenés reservas negativas pero además tenés deudas pendientes, y la discusión es cómo salís de este esquema de represión financiera con las distintas propuestas que te aparecen dando vuelta. Entonces digo, la incertidumbre es la transición de un esquema al otro. Mi sensación es que el fondo se corrió y veremos qué es lo que ocurre. Ahora, perdóname, vos decís que es incierto lo que van a hacer los tres candidatos en el caso que alguno de ellos fuera presidente o que uno de ellos lo va a hacer. Pero los tres hablan de devaluación. Y el impacto de la devaluación, ya vimos ahora lo que está ocurriendo, no sólo con la suba de la tasa inflacionaria, sino que se supone que va a ser mayor. O sea, que uno lo puede entender en ciertos números, pero les cuesta entenderlo a los jubilados, le va a costar entenderlo al trabajador, le va a costar entender a algunas empresas que dependen del capricho del gobierno con el tema de las tarifas. ¿Estoy equivocado en eso? Insisto, te faltan dólares en las reservas, te sobran muchos pesos en la economía, la creación de pesos que genera la tasa de interés sobre las LELICS es enorme. Para que tengas un número, a 19 millones de pesos de pasivos remunerados, hay 1,9 billones de pesos por mes de creación endógena de pesos. Eso es más que el déficit fiscal acumulado de enero a junio y es más que el doble del plan platita que anunció Massa en términos de cuánta plata vas a volcar a la economía. O sea, ahorita es un problema estructural de balance del Banco Central. Detrás de eso lo que tenés son, como síntomas, una inercia inflacionaria que está corriendo a dos dígitos mensuales, 11,5 la inflación de agosto según nuestros números, en la zona de 10 y medio septiembre. Tenés una dispersión de precios enorme, o sea, el gobierno actual usó el dólar como ancla, sobre todo en 2021, y usó las tarifas como ancla durante casi todo el gobierno, Massa las empezó a mover, pero vienen rezagadas. Tenés precios de bienes que son ridículos en Argentina, los bienes, sobre todo los durables, cuestan el doble o el triple de lo que valen afuera, y tenés salarios muy rezagados y jubilaciones muy rezagadas. Y como broche de oro tenés una brecha cambiaria que hoy está en la zona del 120%. O sea, tenés un nivel de despelote en el funcionamiento de la Argentina que requiere un programa de estabilización. Ese programa de estabilización como punto número uno requiere corregir la distorsión de precios, y eso es devaluar y subir tarifas. Ahora, si vos devaluás y subís tarifas sin un programa detrás, digo, la probabilidad de que ese salto se te descordine es muy alto. Pero perdóname, ¿estás en alguna de las tres fracciones políticas? Yo trato de hablar con todos y tener contacto con todos. Bueno, pero Melconian tiene un plan, Milley se supone que tiene un super plan, y Massa, no sé, que tendrá, pero parece que tiene algo distinto a lo que está haciendo hasta ahora. O sea, ¿qué planes va a haber? Lo único es que uno quiere saber cuál es el plan, digamos, más interesante, o por lo menos el que vos ves. Yo un poco provocativamente en el informe que te mandé, digo, todos quieren ser mena. O sea, todos de alguna forma, después de 20 años de kirchnerismo con el interregno, si querés, del fracaso del gobierno de Macri, hay como un corrimiento en la agenda hacia buscar la normalidad, si querés. Ahora, el problema es que venís de este esquema... ¿Venén pasó dos años sin normalidad? De un gobierno de seis años y medio, con lo cual cuando la convertibilidad funcionó, todavía le quedaban cuatro años y ocho meses. Tuvo un plan Bónex, y tuvo una segunda hiperinflación, la primera fue la de Alfonsín. Y después la de Herman. Y González Fraga. Bueno, después del plan Bónex. O sea, el plan Bónex... Entonces, insisto, tu problema de hoja de balance del Banco Central existe. Entonces vos tenés tres opciones. O perpetuás el status quo, que es recontraperverso, porque con la brecha actual, un exportador recibe menos de la mitad de su precio, y un importador que accede al tipo de cambio oficial, y ahí tenés cola para acceder, paga la mitad de lo que vale. Se están robando todo. O sea, es terriblemente perverso. Se están robando todo. Entonces, digo, una es perpetuosa del status quo. La otra es un esquema de corrección de precios relativos y licuación. Y la tercera es un esquema de reestructuración. Yo soy la que pienso que vos no deberías avanzar en un esquema de reestructuración, sobre todo porque la experiencia del plan Bónex terminó muy mal. O sea, el 60% de los pesos que se fueron del sistema, en parte por amparos, en parte porque era el capital de trabajo de las empresas, además de muy recesivo, fue hiperinflacionario. Entonces, digo, suponer que vos resolvés un problema de hoja de balance empaquetando es un problema. Ahora, frente a eso, vos decís, todos tienen un plan. Bueno, todos tienen un plan, pero el problema concreto es cierto. Entonces, los planes, si vos escuchás los planes de Milani, algunos te dicen, tomaremos deuda. En realidad no tomamos nueva deuda, porque tomamos la deuda que ya tiene el Banco Central de sus activos, pero en rigor son papelitos, o son papeles, o son... O sea, vas a volcar deuda al mercado para conseguir dólares, para canjear los pesos, y otros, digo, Carlos Rodríguez, lo que te propone es bajar la tasa de interés a la mitad, abrir el cepo, y básicamente te propone una mera licuación. Él dice, si haces las cosas que hay que hacer y avanzás en la corrección fiscal... Todos dicen, si haces las cosas que hay que hacer... Pero de nuevo, frente a la inercia inflacionaria que vos tenés, hoy el grueso del ajuste fiscal te lo hizo la inflación. El problema es que ese ajuste no se sostiene si vos bajás la inflación. Y hay un nivel de licuación de los ingresos, sobre todo de las jubilaciones, que te lleva a niveles por debajo de los de subsistencia, o sea... Perdón, entonces, según tu esquema, ¿es tierra o nicho? No, yo no digo tierra o nicho. Yo lo que digo es... Yo vengo diciendo, hace falta un programa de estabilización desde que se detonó la toma de ganancias contra Argentina en 2018. El programa de Macri, en el arranque de su gestión, era gradualismo. El gradualismo no estaba mal en ese momento. Vos tenías crédito para financiar el gradualismo, y tenías una situación de hoja de balance del Banco Central, distinta a la actual, porque los pesos que te sobraban en la economía no creaban endógenamente pesos al ritmo que crean hoy. Tenías una inercia inflacionaria mucho menor, tenías un nivel de ingresos más alto, y sobre todo tenías una brecha que era la mitad. Me estás diciendo que Cristina le dejó una mejor situación a Macri de la que Alberto Fernández y Cristina le van a dejar al sucesor. Yo lo que te digo es que la situación que tenés hoy por hoy es bastante más grave que la que tenías en 2015. En 2015 vos tenías margen para fin. De hecho, accedí al crédito. En abril del 2016, en ese momento, Toto Caputo tomó 26 mil millones de dólares. Sí, sí. Era un centenario. Bueno, después que el gradualismo haya sido inconsistente es otro problema. O sea, vos tenías una meta de inflación que no era consistente con tu paritaria, meta de inflación del 25, con tu paritaria en 40, con tu aumento tarifario. O sea, tuviste un problema de descoordinación que terminó, si querés, en un aumento del endeudamiento sin programa y cuando hubo una toma de ganancias sobre Argentina volaste por los aires. El acuerdo con el fondo te daba margen para ir a un programa de estabilización en abril del 2018. No fuiste. En el 2019 volviste a tener margen, intentaste seguir de largo. Este gobierno llegó con los precios relativos corregidos. El dólar, las tarifas, la corrección fiscal estaba hecha, no se sostenía, porque estaba hecha más una megalicuación que no se sostenía si mantenías la indexación previsional, que la cambió. Se había anticipado parte del cobro de retenciones. Ahora este gobierno, digamos, vino la pandemia, siguió de largo con la pandemia, emitió 8 puntos, casi 8 puntos de déficit, de financiamiento monetario, atrasó las tarifas y en 2021 atrasó el dólar. Y cuando tuviste en 2021, después de la pandemia, un shock de precios internacionales fantástico para la Argentina, casi 50 mil millones de dólares en dos años, no te queda uno en el Banco Central, porque priorizaste, de nuevo, el corto plazo, en el medio lo tuviste a Guzmán, que tuvo una estrategia de manejo de la deuda externa que fue patética, terminaste de romper el crédito y hoy estás con un riesgo país de 2.100 puntos básicos, en un mundo donde la tasa libre de riesgo es 5 y medio. Y con una brecha de 120. Con una brecha de 120. Habiendo reestructurado una deuda que tenía un cupón de 7, y hoy tenés, en algún momento tenés que arrancar. Ahora cuando tenemos este problema de fondo, volvemos a la discusión atrás, o sea, ¿cuál es la solución? Bueno, dolaricemos. ¿Cuál es la solución? O sea, el régimen monetario es parte de un programa de estabilización, no es el programa de estabilización. El programa de estabilización requiere corregir los precios relativos, requiere resolver el déficit fiscal, pero resolver el déficit fiscal teniendo en cuenta la indexación del gasto y teniendo en cuenta los recursos. Perdón, porque ahí estamos entrando ya en el capítulo de la dolarización que creo que no es el único elemento, porque aparte el único que la propone es en apariencia a mi ley hasta hace un rato, y los otros no tanto. Pero me gustaría que alguien que lo mira de costado, y que no sé si le interesa tanto lo que pasó con Menem y con Cristina, etc. Yo quería salir un poco de eso, ni ir al 10 de diciembre, ni estar en el pasado, sino lo que falta para el 10 de diciembre, porque tenemos congelamiento, Masa mañana anuncia una quita en ganancias o un aumento del mínimo imponible. Esta cuestión de que el Masa candidato le gane al Masa ministro, ¿qué peligro encierra? Para la Argentina del corto plazo, no la del próximo, sino en los próximos meses. ¿Encierra algún peligro una hiperinflación, como hablaban antes también? ¿Hay algún peligro de esa naturaleza? De nuevo, el peligro es, tienes un esquema donde estás intentando llegar y para llegar vale todo. Y en el vale todo podemos romper, digamos, los pocos platos que te quedan en la estantería. Estamos en ese juego. Ahora, mientras vos tengas el esquema de represión financiera funcionando, la IPAR no va a ocurrir. El problema es que esto es una olla a presión, muy caliente, sacarle la tapa a la olla a presión hace que lo que está dentro de la olla pueda salir volando por los aires. Entonces, yo siempre planteé que las condiciones para una hiperinflación son distintas, si querés, de las que tuviste a fines de los 80, en el sentido que el CEPO actual, en ese momento vos no tenías CEPO, vos tenías un desdoblamiento formal del tipo de cambio, no había un mercado de bonos fluido como el actual, pero fundamentalmente no tenías los mecanismos de indexación que tiene la economía, hoy no tenés los mecanismos de indexación que tenía la economía en ese momento. Venías de 15 años, de inflación arriba del 100% desde el rodrigazo hasta el 89. Hoy esas cosas no están. Ahora, de nuevo, la hoja de balance del Banco Central está extraordinariamente deteriorada, tu dispersión de precios relativos es enorme, tu brecha cambiaria es muy grande y depende de cómo vos desactives esos controles de capitales, bueno, va a ser la dinámica que vas a tener. Yo lo que digo es, margen para el gradualismo como en 2015, hoy no hay. Hoy vos tenés que ir a una política de shock. La pregunta es... Perdón, perdón, perdón. Pero Melconian creo que ha dicho que en todo caso está más para el gradualismo, para quitar el CEPO, que para sacarlo de un manotazo como lo hizo Sturzenegger en aquel momento. Yo coincido, de nuevo, la pregunta es qué es gradualismo shock. Digo, gradualismo como en 2015, hoy no tenés margen. Vos tenés que ir a un shock de precios relativos. Corregir los precios relativos en forma gradual cuando tu inflación corra dos dígitos por mes te lleva necesariamente a tasas de inflación más altas. Te pasó con el acuerdo con el fondo. La inflación era... ¿Cuánto dura eso? ¿Dos meses? ¿Seis meses? ¿Nueve meses? De nuevo. Vos tenés que shock los precios relativos. Ahora, la pregunta es si es un shock controlado o es un shock descontrolado. Y un shock controlado no es un oxímoron. Un shock controlado es un shock controlado con controles de capitales. Vos con controles de capitales vos podés definir dónde ponés el tipo de cambio. Sin controles de capitales vos tenés un overshooting del tipo de cambio y la pregunta es dónde ponés la tasa de interés. Si la tasa de interés la ponés muy arriba como hiciste en 2002, en 2002 acordate que el tipo de cambio a 4 pusiste la tasa de interés en 134. En ese momento vos estabilizaste la demanda de pesos pero tu stock de LEVAX era cero. Hoy vos tenés un nivel de pasivos remunerados muy grande, 19 billones de pesos de pasivos remunerados si vos ponés la tasa de interés muy arriba para tratar de estabilizar la demanda de pesos con tasa de interés equilibrio dólar-tasa bueno, vas a volver a regenerar tu problema cuasi fiscal. Entonces la pregunta es cómo resolvés tu problema donde vos tenés la distorsión de precios funcionando, donde vos tenés un problema fiscal que lo vas a tener que corregir. De nuevo, por un lado shockeando los precios pero después vas a requerir las reformas estructurales de largo que te sostengan la consolidación fiscal en el tiempo y cómo manejás el déficit cuasi fiscal. La discusión que hay detrás de esto es si vos lo que vas a hacer es vas a desdoblar el mercado cambiario formal a la cabal que yo entiendo que es la propuesta que está dando vuelta de Melconian más o menos cuando le dice que el tipo de que va cuando le entrevista con Fantino Melconian dice a qué tipo de cambio si vamos a hablar de las entrevistas que tienen con distintos periodistas pero bueno cuando le dice a qué tipo de cambio vamos a poder comprar vamos a poder comprar un tipo de cambio intermedio entre el oficial y lo que es hoy la brecha lo cual supone que hay un tipo de cambio intermedio donde si vos liberás los controles de capital es el dólar financiero va a saltar a la mitad de camino ahora la prioridad no era el bimonetarismo y el bimonetarismo pero qué es el bimonetarismo ahora discutamos qué es el bimonetarismo no vamos a discutir eso acá en este programa no, no, pero la discusión es digo qué es el bimonetarismo hoy la economía es bimonetaria hoy los argentinos tienen el ahorro en dólares y tienen las transacciones en pesos estás hablando como en mi ley no, no estoy hablando como en mi ley estoy describiendo lo que está pasando hoy no, yo digo para invocar a todos pero qué digo tienen el ahorro en dólares y tienen las transacciones en pesos lo que tienen en pesos es el transaccional yo le mostraba a un cliente el otro día cuánto es la cantidad de pesos que hay en la economía mostraba el M3 o sea el circulante más todos los depuestos del sistema y decía 16 puntos del producto y me mira y me dice eso son dos meses de capital de trabajo o sea lo que está en pesos es el capital de trabajo ahora con una tasa una alícuota del impuesto inflacionario que corre al 11% por mes bueno convengamos que todo el mundo se quiere sacar los pesos de encima lo cual te genera por un lado impactos sobre el nivel de actividad que te lo sostiene relativamente alto y por otro lado no es estable requerís un cepo cada vez más grande para que la gente se quiera quedar con los pesos ahora la pregunta es los dólares que vos tenés hoy los que son blancos los podés usar los que son negros también los podés usar en principio no hay un problema la discusión sobre los contratos en dólares tiene que ver fundamentalmente con la brecha o sea vos yo puedo hacer un contrato con vos en dólares el problema es que cuando vos haces un contrato en dólares vos podés cancelarlo en pesos si el dólar oficial y el financiero es el mismo estamos discutiendo lo mismo o sea yo si no entendí mal lo del bimonetarismo tenía que ver con que yo podía usar mis dólares para ir al supermercado por ejemplo bueno vos podés usar tus dólares no para transacciones corrientes pero los autos los podés comprar en dólares las casas las podés comprar en dólares para mí la discusión sobre el bimonetarismo tiene que ver con que cómo intermedias el ahorro vas a intermediar el ahorro a través de los bancos como hiciste la convertibilidad la convertibilidad vos tenías depósitos en pesos y depósitos en dólares que no eran dólares eran argendólares nos enteramos después ahora esos argendólares en realidad circulaban los bancos tomaban argendólares prestaban argendólares le prestaban argendólares aquellos que cobraban en pesos no en dólares mientras el tipo de cambio era uno a uno todo funcionaba bien el día que vos tuviste una devaluación tuviste un problema de hoja de balance de los bancos entonces lo que digo es el hecho vos tuviste dos corridas una con Cristina cuando puso el CEPO en 2012 y tuviste una segunda corrida con Macri en 2019 después de las PASO en ambas corridas te fue la mitad de los depuestos de los bancos y los bancos siguieron en pie y siguieron en pie porque hay una norma macroprudencial que le prohíbe a los bancos prestarle dólares a quienes valorizan en pesos solamente le puedes prestar dólares a los exportadores o a los proveedores los exportadores que quieran ingresos en dólares entonces la pregunta es ¿vamos a volver a intermediar el ahorro en dólares a través del sistema financiero? entonces el plan de estabilización requiere una definición sobre los precios relativos requiere una definición sobre el déficit fiscal una definición sobre el déficit cuasi fiscal requiere que yo pongo un triángulo y digo vos necesitás la estabilización necesitás las reformas no es las reformas o la estabilización necesitás mantener la gobernabilidad bueno entonces la pregunta es ¿quién te da los tres ejes? la convertibilidad que fue exitosa para bajar la inflación y como vos bien recordás tardó dos años en llegar y Menem todavía tenía insisto cuatro años y ocho meses por delante gobierno de seis años y había llegado seis meses antes y el peronismo el peronismo y había llegado con una negociación con Alfonsín donde había pasado por el Congreso la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica o sea tenías el andamiaje legal para después lo que fue la convertibilidad del decreto de la regulación y demás y Ferreres que hizo una limpieza del presupuesto por eso lo que digo es no es magia o sea vas a requerir acuerdos políticos ¿quiénes son los que más van a perder? depende o sea la discusión ayer escuché una frase el otro día escuché una frase que fue de Marangoni que decía el otro tiene privilegios lo que yo tengo son derechos bueno ¿quién va a perder? bueno depende de cómo vos hagas esto en realidad en un país vos deberías tratar de compartir las pérdidas y no que las pérdidas siempre estén de un solo lado bueno es lo que dice Massa todos los días pero no es así Massa podría haber hecho un programa de estabilización cuando llegó en 2022 en agosto de 2022 hace un año que está pero él llegó acordate de ese momento llega si querés con un acuerdo dentro de la coalición de gobierno tan dispersa en mitad de Farrarés y dijo llega un día antes de que nos vayamos en helicóptero todavía faltaba un año para la elección con lo cual tenía y había una sola oposición en ese momento hoy tenés dos oposiciones con lo cual era más fácil negociar si él hubiera arrancado con la estabilización con el intento de avanzar en un programa de estabilización hoy sería un candidato a presidente con muchas más posibilidades y hoy tendría muchas más posibilidades lo que pasa es que él se tiró de fondo digamos primero a negociar con todos los sectores y básicamente el esquema fue la comercialización del acceso al mercado cambiario con la negociación de precios y con otros mecanismos que todos conocemos ese esquema choca contra la escasez que te provoca la sequía entonces la verdad es que forzó hasta el infinito los límites no le fue mal entre comillas pero bueno claramente digamos para lo que es una competencia política en una economía donde la tasa de inflación corre al 11,5% mensual bueno el que se vayan todos está a la vuelta de la esquina bueno y es lo que vimos en el resultado electoral Marina ustedes entenderán por qué les dije que era una de las mujeres más reconocidas dentro del mundo de la economía la verdad que tenemos con disgusto que despedirte pero hay una pregunta casi doméstica ¿cómo es el mundo cómo vive una mujer dentro del mundo este de los profesionales de la economía que la mayoría son hombres sobre todo los que están en la primera línea digamos de los servicios de consultoría la verdad la verdad que yo empecé con Miguel Bain era una especie de sociedad capital de trabajo donde sabes quién cumplía cada rol y yo cumplía el rol hacia adentro y la verdad que siempre moví el lápiz y siempre traté de entender y de alguna forma siempre traté de mantener autonomía en lo que decía y digo cosas que a veces no le gustan a muchos y digo lo que pienso y eso generalmente no es un activo en el corto plazo después de muchos tiempos y muchos fracasos termina convirtiéndose en un activo creo que es eso o sea tengo soy tanas digo tengo platanada me sale la voluntad digamos no sé si es la voluntad o la locura pero perseverancia y un poco de locura digo voy más allá de algunos límites que eso lo ha permitido te agradecemos mucho que haya estado acá y que nos hayas iluminado un poco sobre esta situación tan particular que está viviendo la Argentina y esperemos que la gente haya disfrutado con esos conceptos técnicos tuyos que para muchos en televisión consideran una suerte de rayo láser gracias Marina y a ustedes los invitamos a que en apenas un minuto volvemos para para clausurar este programa temporariamente por lo menos hasta el otro domingo en un minuto estamos y nos despedimos con alguna nos vamos a pedir con alguna novedad no sé si pasaremos de vuelta el el video de Emile con el con el Kipá o este o alguna otra novedad pero en un minuto estamos gracias Marina de vuelta Adrián Mercado pionero en parques industriales te invita a Somos Industria 2023 el gran evento de la industria y los parques industriales 26 y 27 de septiembre Centro Costa Salguero Organiza WIPBA Red Parques y Adiva Adrián Mercado especialistas en parques industriales Vos sos una ruta que se asfalta así crecemos vos sos una nueva escuela que se construye eso es un mañana mejor vos sos un hospital que siempre te atiende porque tenés derecho a la salud todas y todos por la provincia unidos hacemos más ARBA agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires si no si quiero sacar mi tarjeta de crédito de la ciudad voy a estar a la sucursal o voy a estar a la compu si tenés ganas de hacer ejercicio vas a la sucursal y si no vas a estar a la compu y la pedís online en la ciudad tenés todo para operar de manera simple ágil y segura entra al ciudad vení al banco que te banca en Córdoba el turismo es producción es empleo es mejor calidad de vida para los que invierten para los que trabajan y para los que disfruten el turismo crea puestos de trabajo construye caminos transporta energía y conectividad ese es el cambio elegí Córdoba Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales estaciones de trenes y centros de transbordo Lanús nos une Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país construyendo el país Gracias por ver el video.